Hemos progresado bastante porque hace 24 años que venimos haciendo en forma continua un poemario por año y en esta oportunidad tenemos el 24, así que ya nos estamos acercando a la fecha 25 que va a ser importante. Ese día, el día domingo, va a ser a las 19 horas en el Centro Cívico, se va a hacer la presentación de los ejemplares del poemario, así que invitamos a la gente que nos acompañe, como siempre, cuando va a haber lectura de poemas por sus propios autores, que eso es importante, y además vamos a hacer algo musicalizado que Omar López, guitarrero y cantor, va a interpretar alguna de sus obras para matizar lo que es el trabajo. Va a ser un acto medio corto, así que no le vamos a pedir demasiado tiempo a la gente, pero antes de la presentación del poemario, en la Rambla Nativa, frente a la Casa del Niño, vamos a poner un árbol, que en este caso es un caldén, porque ahí están todos los árboles autótonos, así que bueno, eso lo provee la municipalidad, tenemos que agradecerle eso, así que bueno, ese acto se hace porque nosotros estamos adheridos a una organización que hace 5 años en Pehuajó, se hizo un congreso internacional ecológico, y bueno, de ahí se dio la premisa de hacer, cada vez que se planta un árbol, cada vez que se presenta un libro, mejor dicho, plantar un árbol para devolverle a la naturaleza lo que le estamos sacando con las hojas de los libros. Contiene poesías muy variadas, tiene algo de 140 páginas, así que hay un montón de poemas, y también hay algunas narrativas, porque hace unos años incorporamos narrativas, porque había personas acá en Trenkelaucan que les interesaba publicar y no publicaban poesías, no escribían, entonces ahora hacemos doble participación, los poemas, los que escriben poemas y los que escriben narrativas, así que están incluidos todos. Gracias. Gracias.